Noticias del Táchira Aquí vemos de todo, pero sobre todo una conciencia, yo quiero despertar una conciencia del cuidado, de la seguridad, no es un esquema económico financiero, es un esquema de conciencia, un esquema social, un esquema de identificarnos, es un esquema del valor de saber que somos útiles, es un esquema del valor de que sí podemos cambiar en armonía y en socialismo. También reconocer el gran trabajo de José Gregorio Colmenares, ha hecho un trabajo extraordinario, deberíamos hacer un micro a este director, un director que no tiene sábado y domingo, no tiene un descanso a la semana, lo vemos un día sábado, a las 12 de la noche pintando una cancha, charlando una escuela, yo digo, ¿y dónde está la comunidad? Yo siempre digo, ¿y dónde está la comunidad? Porque en estos días, José Gregorio con su equipo, rehabilitó una super cancha, y yo le pregunto a José Gregorio, ¿y la comunidad? No, la comunidad no vino. Y me dice, ¿y por qué? No, porque el 80% es opositor, me dice la alcaldesa Natela Chacón. Yo le digo, ¿y dónde está el 20% que tú dices que somos nosotros? Ay, ¿y por qué, gobernador? Para que vaya a pintar la cancha, para que controle la cancha, para que administre la cancha, para que nosotros le digamos a la oposición, que están equivocados, la oposición no hace nada, destruye engañamiento. Y eso debe el pueblo reflejarlo en cada asamblea, en cada acción, sobre todo en cada convicción. Entonces, José Gregorio Colmenar está invirtiendo en esta escuela 479.713 bolívares, para beneficiar a 625 niños y niñas, inmobiliario de mesa educativa inicial, silla de trabajo, estante para tacos, caballito de madera, refrigerador de 515 litros, reverbero, etc. Y, a partir de mañana, estamos inaugurando 24 escuelas, vamos a entregar mobiliario 24 escuelas también, y vamos a entregar una infraestructura educativa de 11 escuelas. Tengo entendido que son computadoras, ¿no? Tengo entendido que es computadora, nos llegaron, el Ministerio de Educación nos mandó una dotación importante. Yo vi la fotografía, la estamos colocando en la escuela. Sí, gobernador. Del Alto al Niño, en Sabruco. Noticias del Táchira.